...de esta campaña también, a manera de poder concluir de la mejor forma y de la mejor manera la presencia de gestión que le iniciamos en el año 2000. Amigos de Escape Perú, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos encontramos en el palacio de la Municipal de Provencial de Arequipat, donde vamos a tener una pequeña entrevista con el subgerente, quienes están entregando reconocimientos a las diversas organizaciones que cumplen años justamente en el mes de marzo. Una o dos veces por año, cada dos años, mejor dicho, y actualmente estamos en ese proceso, justamente entre enero, febrero y marzo, ellos renuevan juntas, como es el caso, por ejemplo, de la Organización Juvenil de la Universidad Católica de Santa María, que hace poco hemos participado justamente en la juramentación de la nueva directiva. Vemos también que este tipo de organizaciones, en su mayoría, lo conforman jóvenes. ¿Qué se podría decir con esto de ellos? Así es. Mencionarles un dato curioso que nosotros tenemos desde la subgerencia, desde que aperturamos justamente el año pasado nuestro voluntariado municipal, que, dicho sea de paso, también está reglamentado y normado, y ha sido aprobado por sesión de consejo. Lo referente a este voluntariado es que el 100%, el 90%, un poco más del 90% son jóvenes, pero hay otro dato incluso más curioso, que más del 50%, aproximadamente entre 60 y 70% de la totalidad de los voluntarios de la comuna provincial, ya sea de las organizaciones juveniles o el voluntariado municipal, son mujeres. Las mujeres, las damas, tienen mayor predisposición justamente a poder brindar su tiempo y a poder colaborar en las diferentes actividades, ya sean corte animalista, cultural, social, entre otros. Es decir, la población preponderante para el tema del voluntariado es justamente las mujeres o las damas. Y como han podido ver, el día de hoy tampoco no ha sido la excepción. La gran mayoría han sido mujeres que han participado de cada una de las organizaciones juveniles. ¿Cuál es el objetivo de hacer este tipo de reconocimientos a estas organizaciones? Como mencionaba la regidora Carolina en su alocución, en el momento de la ceremonia, las organizaciones juveniles y el trabajo involuntariado en general no es reconocido por las diferentes instituciones, el mismo trabajo de los voluntarios, motivo por el cual nosotros, desde la subgerencia de Juventud, Recreación y Deportes de la comuna provincial de Arequipa, dirigida por nuestro alcalde, el doctor Omar Cán de Aguilar, nosotros queremos visualizar justamente el trabajo que realizan los voluntarios, ya sea en los diferentes ámbitos de acción, como es de corte animalista, social, cultural, entre otros, para que la sociedad pueda conocerlos y también podamos empezar a reconocer el trabajo, ya sea desde la organización privada o pública que estamos nosotros actualmente, para que sepan el trabajo que realizan cada uno de los voluntarios, voluntarias de nuestra ciudad de Arequipa. Muchas gracias. Nosotros en general estamos trabajando de forma articulada con todas las organizaciones de nuestra provincia de Arequipa, pero sí les pedimos que se puedan formalizar bajo la inscripción, porque esto a ellos les ayuda para diferentes programas del Estado. Nosotros estamos trabajando directamente con lo que es el Sistema Nacional de Voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, obviamente, a ellos estar reconocidos por la comuna, que a su vez van a empezar el reconocimiento también en el SINABOL, el Sistema Nacional, ellos van a tener ciertos beneficios, como por ejemplo el hecho de poder puntuar para trabajos del Estado, para poder obtener becas, entre otras cosas, que son justamente a favor de la ley del voluntario. La 28.238, si más no me equivoco, que es la ley que a ellos les permite justamente poder sacar su constancia de voluntariado y en el cual ya va a poder servir para su currículum vital. Muchas gracias. Presidente, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora, ¿cuán importante es la labor que están realizando justamente los voluntarios? ¿Cómo podemos reconocerlos por los años de labor y también recatar que son jóvenes la gran mayoría? Así es, como bien mencionas, dos datos muy importantes ahí. En primer término mencionabas que son la gran mayoría, por lo menos yo diría, el 90% de todos nuestros voluntarios, no solamente de nuestras organizaciones juveniles, sino también a su vez de lo que es el voluntariado municipal. El 90% son jóvenes que oscilan entre los 20 hasta los 28 años aproximadamente. El joven a nivel nacional está reconocido por ley desde los 15 hasta los 29 años. Entonces, es el rango y es el ámbito de trabajo que nosotros tenemos, pero ojo, esto es en la provincia de Arequipa. Y es obviamente muy importante, como lo mencionaba la licenciada Milagros, ya que sin ellos no se podría articular el trabajo justamente que se realiza en beneficio de la sociedad. Es decir, institución como tal, Estado, municipios, gobiernos locales, podemos articular ese trabajo para poder llevar de la mejor manera a la población en general, a aquella población que esté desabastecida, que esté desolada, como por ejemplo cuando las organizaciones realizan actividades de corte social, se llega hasta lo más rincón. A veces el Estado no puede porque no conoce y no llega hasta esos límites. Pero trabajando con el voluntario de la mano es que podemos llegar hasta los rincones de toda organización, de toda sociedad. En lo que queda de gestión como Municipalidad Provincial, ¿qué actividades más se van a seguir realizando en conjunto con estas asociaciones? Nosotros actualmente estamos terminando lo que es la matriz de actividades de corte de voluntariado para lo que queda del año hasta el mes de diciembre, en donde tenemos que articular el trabajo de cada una de estas organizaciones que obviamente han puesto sus actividades para que podamos articular el trabajo desde el gobierno local, ya sea con manera de logística, publicidad, comunicación, entre otras actividades o entre otras necesidades que tengan. A su vez, para nosotros nos quedan tres cursos de capacitación hasta fin de año, en donde lo trabajamos justamente con lo que es la Secretaría Nacional de Juventud para fortalecer las capacidades de nuestros jóvenes. Para el mes de septiembre nosotros debemos realizar el primer congreso macro-regional de todo lo que es la parte sur de nuestra nación. Esto para ver cuál es el estado real de las juventudes a raíz de pandemia, ya que como bien saben, estos dos años ellos también están volviendo a salir en su normalidad, pero aún no se tiene el estado situacional. Es lo que nosotros esperamos dejar para la siguiente gestión, ya que como bien saben, también terminamos nosotros en el mes de diciembre. Muchísimas gracias, presidente. Hasta luego. Esas fueron las palabras del subgerente de Juventud Recreación. Y ahora sí, vamos a recibir, estamos aquí con nuestras mascotitas, con Superescampe, y queremos agradecerle a cada uno de ustedes, también a Carlita que está detrás de cámaras, por estos tres años de labor que tenemos. Acá tenemos justamente el diploma de reconocimiento, a Soni, quien es la encargada. Yo estoy delante de la cámara, pero hay muchísimas más personas quienes realizan esta labor para que todos ustedes, y también en beneficio, ya saben, de nuestros amigos, nuestros pequeños de casa, agradecerle a cada uno de ustedes que nos está viendo a través de esta transmisión. Mi nombre es Estefano Medina, Carlita en la cámara, aquí con Superescampe, y con todos los demás, saluden, chicos. Les agradecemos por estos tres años y nos vemos en una nueva entrevista. Muchísimas gracias.